En cuanto a llegada de jugadores, el profesor hizo evaluación con ustedes, ¿qué les comentó en cuanto a la temporada anterior? ¿Necesita alguna posición en especial? Mira, en esto te voy a ser honesto Alfonso, nosotros este año vamos a hacer un amplio de transición en donde conceptual y filosóficamente vamos a jugárnosla con nuestra base canterana. Hemos hecho un análisis muy sopesado con un mapa posición por posición y si bien en los últimos dos años teníamos algunas dudas acerca de quiénes estaban a punto, este año ya estamos convencidos y seguros que posición por posición tenemos el talento de lo que necesita el Deportivo Cali para ser competitivo. No es secreto que el Deportivo Cali ha sido la mejor cantera del país y una de las mejores del continente y este año lo vamos a demostrar dándole la oportunidad a los jugadores que ya están a punto y están listos.